Y ahora la escuelita del padrastro Pepe Bienvenidos a la escuela Y si no te gusta vete Haz lo que te ven que gana En la escuelita del padrastro Pepe Quédate en la escuelita del padrastro Pepe El padrastro llegó ¿Quién lo quiere? Pasen mis hijatritos, pasen por aquí Pasen, pasen, bueno Padrastro Pepe, padrastro Pepe Padrastro Pepe, una emergencia Dame un peso que hay un hombre gritando Para que se calme, dame un peso ¿Qué? Claro ¿Cómo no? Dame un peso, gracias padrastro Gracias Mis hijatritos, yo quiero que ustedes vean ese ejemplo Ese es un ejemplo digno y bonito Eso se llama caridad Caridad, ella fue y salió a buscar un hombre necesitado Y a darle un peso porque estaba en agonía a lo mejor Por eso gritaba Así que ella es un ejemplo en el día de hoy ¿Todo bien, Olga Chantel? Sí, todo bien Y el hombre que gritaba El hombre de coco y piña Mira Pepe, Pepe Mira Pepe, que anda una cogida Vamos a empezar Vamos a empezar, voy a pasar lista Eh, Grey Sofía Ay, ella me dio una cartita pa' ti Bueno, vamos a ver que dice aquí Dice Padrastro Pepe, todavía estoy en Vermont Esquiando Me siento tan pura como la nieve Sin peste a lechón asado Ni carros con música a todo volumen Ni televisión cafre En fin, I'm in heaven Filma Grey Sofía Pa' mí que la preñaron ¿Qué es eso? Esa niña tiene un grave problema de identidad nacional Profesor, ¿me puedo sentar donde iba la grifa? Sí, por favor Adelante, Eugenio Sí Arabataselta 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 Voy a seguir pasando lista Eugenio Presente, profesor Gaby Tú llegaste ciego, fue No me ve que estoy aquí Elvira Estoy aquí, aquí solita Bien, Isaac De cuerpo, presidente Olga Chantel Pa' servirle a usted a Dios, al mundo y a Eugenio Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar Profesor Sí, sí, adelante Después de pasado el periodo navideño Donde la ingesta excesiva de pitorro Asesinó las dos neuronas que le quedaban en el cerebro Vamos a hacerle unas preguntitas intelectuales Para encender el hueco vacío de su cerebro Buena idea, Eugenio Adelante ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Fórmula química del agua? ¿Cuál es? H2O ¿Y cuál es la fórmula química del agua bendita? ¿Cuál? H2O Genial Qué buen chiste, genial Qué hecho, hermano Tú eres Miguel Lambón, ¿ah? Tú eres Miguel Lambón ¿Quién te hizo ese chiste? ¿Samuel Hernández? Bueno, no, un momento Un momento Ese chiste fue sano y bueno ¿A que no te atreves a hacer un chiste colorado y sucio? No ¿A que un chiste colorado y sucio? A que no lo hagas Eugenio, no No Sucio No Sucio Porque caminando Y de momento Tropezó y se cayó en un bache ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, claro! La perucita roja Se cayó en un bache O sea, chiste rojo y sucio ¡Ay, Eugenio! Tú eres genial ¿Entendiste? Eres tan genial Que lo que me dan ganas De meterte un puño Para que te quieras balar ¿Qué? ¡Que cielo! ¡Aaah! ¡Aaah! A Elvira le gustó A Elvira le gustó ¡El hombre estaba vendiendo al lado! ¡Coco piña, cogo piña! ¡Coco piña! ¡Coco piña! ¡Que lo puedo hacer! ¡Esta padrastro Pepe! ¡Esta es bien bruto! ¡Bien bruto! ¡Bien bruto! ¡Aquita es cuando desayunos! ¡Desayunos! ¡Esta es bien! Está bien Bueno En el día de hoy Hoy es el primer día de clase Padrastro Pepe Pregúnteme a mí por favor Pero antes de que le pregunte A todo el mundo Especialmente a Eugenio Por favor Pregúnteme a mí por favor Para que A la primera persona Que le pregunte Sea Isaac ¿Usted sabe quién es Isaac? Yo Sí Yo sé Ok Pregúnteme a mí Porque yo he estado estudiando Todo el verano Porque Pero es que Lo que pasó ahora fue el invierno El diciembre Pues por eso empecé en el verano Y terminaste ahora Y terminé ahora en diciembre De estudiar Muy bien Muy bien Porque he estado estudiando mucho Para este semestre Porque para demostrar que Eugenio No es el único inteligente Porque en este semestre Que empieza en diciembre Y termina en verano Exacto Lo que estoy más inteligente Pues Pues yo voy a hacer el brin ¿El qué? El brin Ok Bueno pero en realidad Pero para que me pregunte a mí antes ¿Qué es Eugenio? Ok Yo me llamo Isaac Sí Ok Isaac Sí Ese soy yo Bien Te voy a preguntar a ti ¿A qué? ¿Cuál es la capital de Haití? ¿Por qué Haití? Bueno porque Haití Son vecinos de nosotros Yo El único Haití que yo conozco Es que salió en una película Que decía Haití from home ¡No! Ese es Haití Pero La capital de Haití Pero ¿Por qué Haití? Porque son vecinos caribeños Pero es que Haití No son vecinos míos Porque al lado mío Vive un cubano Y al otro lado vive Un señor que trabaja En la Chófer de Guahuayama Que de Ruta Y es más En mi organización No vive Nadie de Haití En mi calle no vive Nadie Que Haití es más Pero ¿Cuál es la capital de Haití? Yo no me voy a jugar Esta es la única Que no me sé Pero toda la última Tú eres una goya ¿Qué hace eso? Para que yo parezca amor Y que yo parezca inteligente No, no, vamos Dime La capital de Haití Es Puerto Príncipe ¿Qué tú me dijiste? Puerto Príncipe Puerto Príncipe Serás tú Te voy a decir una cosa A mí no me interesa ser príncipe Porque los príncipes Son patos Y los que no son patos Los convierten en sapos Eugenio Eugenio Por favor Si tienes dos profesores Lo que el compañerito Brega con su problema De homosexualidad La gente Quiero decir Que la capital de Haití Es Puerto Príncipe Muy bien Eugenio Como siempre Dime Elvira Mi hermanito Se cortó el dedo Y no se puso No se pudo chupar El dedo así Para aguantar la sangre No pudo ¿Y por qué no? Porque no lo encontraba Porque yo estaba jugando A la samurai Con machete Y el dedo de él Estaba allí Con el machete Y es así ¡Cá! Se le cortó Y se le cayó el dedo Y se perdió No está Lo buscamos Y él no lo encuentra Por todas partes Lo buscamos Pero yo estoy pensando Que si yo lo encuentro Si algún día Yo encuentro ese dedo Yo puedo coger el dedo Meterle un potecito De cristal Y lo tapo Y entonces Lo puedo poner En mi colección Puede ser Sapo Sapo Miguelito Mi hermanito La lengua De mi primo El dedo Sapo Sapo Oh my god Gracias Bien Mire pedrazo Pepe Dime Olga Chantel ¿Por qué los tres cochinitos Caminan cabizbajo? ¿Por qué? Porque les da vergüenza Que su mamá Sea una puerca Oye gorda Oye gorda Se quedó bien Porque no tuviste Ni que dramatizarlo Apunta ninguna la gorda Bueno En el día Mire patrastro pepe ¿Qué? Usted sabe que Tío Moncho Mi tío Moncho Y Johnny Johnny el jardinero Van a hacer Una fábrica Ahora De sastrería ¿Sastrería? Sí Pero mi tío Moncho Ya no ve bien Tiene que usar Los espejueros Y entonces Entonces Le pide a Johnny Que salte El hilo En la hoja ¿De veras? ¿Y cómo tú sabes esto? Porque yo siempre Escucho cuando Tío Moncho Le dice a Johnny Ay María Johnny Tú siempre encuentras El rotito rápido Tío Moncho Mire patrastro pepe Y ahora En la fábrica De sastrería Ellos están haciendo Alteraciones A las telas también ¿Sí? Sí 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 ¿Y cómo tú sabes eso? Porque yo he escuchado A Tío Moncho Cuando le dice a Johnny No te preocupes Gaja Que otro coce Yo le escucho Bueno En el día de hoy En el día de hoy Vamos a recibir Una visita Es una puerta Porque es la mamá De los puerquitos Pero puede ser Una puerta Ahora también Es una puerta Dime Elvira Padrastro Pepe Sí Voy a hacer una observación Adelante Es para Eugenio La observación Que lo voy a hacer Se lo puede decir Está bien Eugenio Esto es una observación El chiste que tú dijiste De H Dios O Eso Eso es una porquería De chiste Eso no tiene Ningún tipo De jocositud ¿Entiendes? Si tú quieres Que ellos te acepten Tienes que hacer Un chiste mejor Gracias Por tu tiempo Gracias A todos Bueno En el día de hoy Vamos a recibir Una visita De alguien Que los quiere Mucho No Ahora viene con la misma Abuela de Pelusa Así que Vamos a recibir Con alegría Y un aplauso Silencioso A Don José Hola Mis nietrecitos ¿Cómo están ustedes? Pero si es la misma Porquería Que la abuela Yaya Dios mío Vamos a llegar A cuartos años Con esta cosa Déjeme decirle Que Don José Es un típico Jíbaro Puertoriqueño ¿Verdad Don José? Así na es Pepe Así na es Mire para atrás Pepe Con el permiso Dime Es que Digo Es que yo no sé Si usted se ha dado cuenta Que cuando el peluche Está hablando No es un peluche Él es Don José Él es Don José No es un peluche Pues cuando Cuando Don José Está hablando El peluche A usted se le mueve La boca Es que no está supuesto De verme la boca Miren a Don José Eso tiene que ser Bien difícil Porque lleva años Y no le sale Bueno En el día de hoy Les voy a enseñar A proteger La naturaleza Mire Don José Dime mija ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Por qué? Porque usted tiene La misma voz de la abuela Yo creo Yo creo que él se tragó A la abuela Mira Compay Dígame Compaycito Compaycito Será su abuela Mira Déjame hacerte una pregunta Si la contestas bien Nos quedamos Y si la contestamos mal Así na que nos vamos Yo creo que tú lo quieres decir al jebé Pero está bien Acepto el jebé Pero acuérdate Yo soy un íbaro inteligente Eso decía también Pumarejo Te espero en el parking Iracundo Mira Vamos a ver que Elvira Le haga la pregunta A Daniel Miria Daniel Miria No Yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Tú quieres ser parte de nosotros O no quieres ser parte de nosotros? Yo quiero que ustedes me acepten Pues mira Yo la voy a hacer Muy bien Adelante Elvira Padrastro Pepe No No Don José Don José Es que Es que la boca suya se le mueve Porque la estás mirando No me mires la boca Mira es Don José Déjela Pero déjelo aquí Don José Viste No la viste ahora Muevese Mira, mira, mira Pero la vez no se mueve Es que el no El no lo puede hacer Toda la vez Se funde Se concentra en una sola vez Yo estoy haciendo lo mejor que puedo Este Compay Yaya No Compay José Así na es Abuela Pepe Digo 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 ¿Cuál es el animal que después de muerto sigue dando vuelta y vuelta y vuelta? ¿Cuál es? ¿Cuál es el animal que después de muerto sigue dando vuelta y vuelta y vuelta? ¿Cuál es? El pollo al barbecue Me lo hicieron de nuevo Muñegas Quítate tu pato en el medio Música 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 CC por Antarctica Films Argentina